Todo está listo en Ocaña para que las elecciones presidenciales del próximo domingo 29 de mayo se realicen en completa normalidad. De acuerdo con el Teniente Coronel Óscar Cárdenas, serán más de 80 efectivos de la Policía, los que se encargarán de la seguridad en el municipio. El dispositivo para garantizar las elecciones no solamente en Ocaña, sino en todo el departamento, ya está desplegado. A través de unas capacidades aéreas, licoportadas y por tierra, ya hemos llegado a cada uno de los municipios. Puntualmente hablando de Ocaña, ya tenemos más de 80 hombres que van a garantizar desde hoy los comicios. Y no solamente los comicios, sino en el evento, que haya una segunda vuelta, vamos a sostener estos dispositivos hasta este segundo evento en caso de que se presentara. En este momento ustedes pueden revisar y hacer unas tomas de los hombres y mujeres que van a estar aquí, más de 80, recorriendo cada una de las cuadras y cada una de las calles de nuestro municipio. La alcaldía realizó un consejo de seguridad y un comité de seguimiento electoral con las autoridades para definir las medidas de seguridad establecidas para el domingo 29 de mayo en el marco de las elecciones presidenciales. Capacitada desde Seguridad y Convivencia, como siempre lo hemos estado, y la parte de garantizar el Comisión del Plan Democracia, hemos sido con registraduría y demás entidades comprometidas capacitados para que la Policía Nacional atienda dentro de sus competencias cada uno de los requerimientos. Desde la Dirección Nacional se han creado equipos de reacción con Cipoli y Cijín para actuar prontamente ante cualquier delito contra el sufragio en esta zona del país. Por supuesto, hoy hay un Consejo de Seguridad donde se tomarán algunas medidas, pero de igual forma el clamor es siempre la cultura ciudadana y el compromiso de los habitantes de Ocaña. Para la denuncia, nuestra Fiscalía General de la Nación y aquí Policía Nacional, nuestra Cijín los atiende. El mensaje es de tranquilidad para los electores, teniendo en cuenta que la Policía Nacional estará cumpliendo con la misión institucional de acompañar con seguridad y vigilancia los diferentes puestos de votación.